Continuamos rendiendo para Vivo Noticias, ahora los saludo desde la Alameda de León para platicarles un poco acerca de las cifras, acerca de COVID diecinueve aquí en el estado de Oaxaca. Bueno, como ustedes ya saben, a partir de hoy, la entidad oaxaqueña inició nuevamente en semáforo naranja con más de diez mil casos a acumulados de esta pandemia. En este momento, donde me encuentro, que es la Alameda de León, pues las personas ya han comenzado más a arribar hasta este punto, donde pues ya les habíamos dado a conocer a todos ustedes que de nueva cuenta habían arribado hasta este lugar vendedores ambulantes, burbujeros en esta zona y lo que es el andador turístico de la capital oaxaqueña. Algunos usando cubrebocas, acatando las medidas que el departamento de promoción de la salud se encuentran en este punto, pues proporcionando gel antibacterial a todas las personas. Les decía, la entidad oaxaqueña, pues ya ha regresado a este semáforo naranja con diez mil setecientos treinta y seis casos acumulados de COVID diecinueve. Aún con ello, los servicios de salud están invitando a la ciudadanía oaxaqueña a no bajar la guardia sobre las medidas sanitarias que se deben de cumplir. Se hablan ya de sesenta y tres casos nuevos del día de ayer, tomando esta cantidad y pues notificando dieciséis mil seiscientos sesenta y dos casos de los cuales cuatro mil quinientos diecisiete han sido negativos, nuevecientos nueve son sospechosos en espera de resultados por el laboratorio, mientras que nueve mil ciento cuarenta personas se han recuperado de esta enfermedad. Repito, nueve mil ciento cuarenta personas recuperadas de COVID diecinueve aquí en la entidad oaxaqueña. El día de hoy se registra una defunción que suman ya novecientas sesenta y nueve. Hay seiscientos veintisiete casos activos hasta este momento. Les voy a hablar a continuación acerca de este reto que emitió el gobernador Alejandro Muradino goza sobre portar cubrebocas por cuarenta días consecutivos. Esto quiere decir que de manera correcta pues invitó a la ciudadanía oaxaqueña a portar tu cubrebocas durante el tiempo que esté fuera de casa en espacios públicos al convivir con otras personas. Este reto precisamente tiene que ver con permanecer con el cubrebocas diario por cuarenta días. Pero de esto, ¿Qué opina la ciudadanía? Pues nos dimos a la tarea hace unos momentos de preguntarles aquí a algunos ciudadanos y ciudadanas de la entidad oaxaqueña. ¿Qué opina acerca de este reto implementado por el gobierno del estado acerca de portar cubrebocas de manera correcta, hay que decirlo, por cuarenta días? Y esto fue lo que nos dijeron. Pues es una responsabilidad de toda la ciudadanía el poder este usar este cubrebocas, al igual que respetar la sana distancia entre toda la sociedad y es una medida implementaria por el sector salud que para todos este debemos de respetarla. ¿Usted poder este que se pueda transmitir el virus por medio de de salivas incluso este promedio de incluso por por los orificios de los de los ojos, por medio de las lágrimas? Entonces, pues es tenemos que estar este muy muy protegidos y también para proteger a las demás personas. Perfecto es cuestión de responsabilidad nada más y de conciencia. Quien quiera a su familia y se quiera a sí mismo usa las protecciones correspondientes. Pues si estás en tu casa no creo que sea tan necesario, bueno si estás encerrado obviamente, pero si sales como a algún lugar público yo digo que sí está bien. Mientras tú lo uses estás cuidando a la otra persona y si la otra persona también lo usa te está cuidando a ti. Pues sí, no, porque todos nos protegemos. El uso del cubrebocas en parte sí ayuda. Si convivimos con personas que están contagiados, al traer el cubrebocas, bueno, nos liberamos de esa parte, ¿no? Bueno, pues ahí tiene usted las opiniones de la ciudadanía guaxaqueña con respecto a este reto emitido por el gobernador Alejandro Muradino Gosa. Como les decía, consta de que durante cuarenta días consecutivos usted porte el cubrebocas de manera correcta en espacios públicos al convivir con otras personas. El estar en semáforo naranja, recuerde usted, no significa bajar la guardia. Algunas de los giros en la capital y en todo el estado estarán regresando a esta nueva normalidad. Y bueno, ya lo habíamos dicho que en estas regiones de la cuenca y el Istmo de Tehuantepec fueran las únicas donde se inició con un confinamiento de diez días, el cual pues ya ha concluido y ahora se espera saber en qué condiciones continuará el estado de Oaxaca. Esperemos que usted que nos está viendo acate las medidas necesarias para ya no regresar al semáforo rojo y permanecer en este semáforo naranja, el cual indica pues les decía no bajar la guardia aún latente sobre los contagios de COVID-19 en la entidad oaxaqueña. De esta manera me despido, amigas, amigos de Vivo Noticias. Recuerde, si no tiene que salir, quédese en casa, transmitiendo para todos ustedes desde la capital oaxaqueña.